¡Sigilo! 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 Pero luego os voy a enseñar otra opción que también puede ser bastante fácil con un pequeño así truquito Completar esta tendríamos 7 de las 9 que con 7 ya sabéis que nos dan el emblema así que ahora mismo tenemos 3 de 5 emblemas Y la otra opción es poneros el aumento de día de cosecha que cuando rompáis vegetación os pueden salir bombas a arbusto Como veis me ha salido a mi, he roto unos árboles y ya estaría Entonces podéis llevar estas bombas a una ciudad con mucha gente o podéis iros con el paladín o con cualquier boss, con cualquier guardia Justo la he puesto y hay una persona por aquí, simplemente nos metemos dentro, hacemos el daño y con esto pues ya estaría completado Nos tenemos que esconder en un váter portátil, yo estoy en bastión, aquí veis donde está sobre todo en ciudades y cosas así hay váter Pide 2 pero no tiene por qué ser un váter portátil, puede ser un pajar o un contenedor Los contenedores se encuentran muy fácil en gasolineras, ciudades que sean ciudades, o sea no como un muelle sino que sea una ciudad que tenga comercio y todo esto pues suele tener contenedores Y luego os enseñaré también la zona del pajar, por ejemplo estoy aquí en una gasolinera, ya tendría completada la misión, simplemente nos escondemos El pajar como os he dicho lo tenemos abundantemente en granja, yo creo que solo está en granja, está en cualquier zona de granja, simplemente nos escondemos y ya estaría completada la misión Vamos con la de abrir cofres, como dice la misión tenemos que abrirlos antes de recibir daño Yo ahora mismo acabo de empezar esta partida, aún no he recibido daño y ya he abierto dos Estoy en otra, en muelles y lo mismo, vamos a abrir estos cofres, yo os diría de reclamar el territorio pero es que os voy a enseñar una zona que es muchísimo mejor Para mí es la mejor zona para hacer este desafío, es donde siempre os llevo a pescar peces, es en la islita esa que está más alejada De hecho en toda esta zona que os estoy marcando es una buena zona para mí, para lo de los cofres Al menos digo una cosa, a mí me han hecho daño, ha pasado un tiempo, he recuperado vida, escudo y todo eso, he abierto cofres y me ha contado Es muy raro como funciona esto, no debería de ser así Y en esta islita de abajo suele haber como dos cofres pero en esta partida no hay En el barco de enfrente sí que hay uno, luego voy a subir por esta zona, por las tirolinas, estoy en el barco, abro el siguiente, ya llevo siete Ahora me subo con las tirolinas, aquí vamos a encontrar otro más, ya veis que está alejadito Os podéis fijar en el minimapa justo donde estoy yo y aquí detrás de esta roca había otro más De hecho hay una estructura aquí detrás sin nombre, esa de ahí, y ahí había un cofre pero sí que la había abierto alguien Ahora me vuelvo a esta zona también que está un poquito alejadita y es raro ver gente Esto ya tenemos los diez cofres, ya veis de una forma bastante fácil, os voy a enseñar las recompensas que es esta pantalla de carga Junto con un nuevo a la delta que os puede gustar más o os puede gustar menos pero bueno es del estilo atraco que es lo que estamos haciendo Mirad ya tenemos todo completado, en dos días tenemos más misiones Aquí lleva la enfamia, así que ya sabéis, espero que os haya gustado, os haya ayudado sobre todo Nos vemos el lunes con nuevos vídeos, que tengáis un feliz domingo Dale a like y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós